El pelo como una china 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 No, no, no. No, 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 no. Marcos, vuelves a enfrentarme. Marcos, vuelves a enfrentarme. Y como estoy al asedio para sacarme del medio, vas a tener que matarme. No has podido superarme, no has podido superarme en las drogas campesinas. Y estando ahí en esa esquina, como tu estroja no encaja, sin máquina y sin navaja. Te veo como una china. Marcos, vuelves a enfrentarme. Marcos, vuelves a enfrentarme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.